¿Quién nos ha enseñado ahora? Pues ahora vamos a empezar. Vamos a hacer un... Bueno, soy Josefina de Cagarrilis y el plato que os vamos a presentar es un plato que está basado en un método de salazón, un método de conservación tan tradicional que siempre estuvo presente desde sus orígenes. Primero como un método de conservación, aunque actualmente ya es más un método de mejora, de cambio de la sustancia en los alimentos. En Paradores históricamente siempre estuvo muy presente este método porque consumiendo este escado en salazón pues en la única había una manera de ganar que teníamos de hacer llegar nuestros escados a los primeros paradores. Con el caso del bocho, que tendría que ser otro de los elementos de nuestro plato, e incluso llegábamos a hacer nuestras propias matanzas. Elaborábamos la matanza en el preparador, pues llevábamos los productos durante un año de salazón y posteriormente cuando se necesitaba, simplemente desalábamos y utilizábamos según necesidad. El plato que nos vamos a presentar es un plato que lleva versa, vamos a llevar ocho, dulceta y mechada. La versa que vamos a utilizar es una versa mechada, y morrales. Es un cultivo propio que cuando llevamos en la puerta del ganador, contiene muchísimos nutrientes, estábamos a decir que tiene más hierro que la tapa de vacuno, más leche, más cálculo, pero no contiene seducional. Vale, que no, que no, que no, que no. Logramos hacer comedia, pero también que lo vamos a hacer, la vamos a subir un sal, un segundito, ¿cómo queda? En sal, una sal marina sin terminar, donde lo vamos a comer en cuatro horas, a una temperatura de frío. Con ello lo que conseguiremos será modificar un poco su textura, lo vamos a hacer más blandita, pero sigue manteniendo el color diferente. Posteriormente lo que vamos a hacer, la escaldamos, la refrescamos, y vamos a elaborar un puré leveza, y adicionándolo con un poquito de aceite de oliva. El resultado que tenemos será un puré, un color intenso y un sabor que conserva el 100% de la venta. Por otro lado, tenemos otro de los ingredientes de nuestro plato, era el coche. En este caso, vamos a utilizar coches torcetas. La torceta es una raza cóctona de Asturias, que hace unos años estuvo incluso a punto de desaparecer. Afortunadamente, en los últimos años se está recuperando. Como cualidad son cerdos, que se crían en libertad, y se alimentan a base de maíz, avellana, peces. Lo que conseguimos es una carne, de una calidad excelente, y con un color oscuro muy similar al de la terrenada. Para este caso, la parte que escogimos es costilla. La costilla que vamos a hacer con ella la tenemos salada durante dos horas. Posteriormente, la vamos a limpiar de sal, y la vamos a hornear con una presa de verduras y unas hierbas arománticas. Lo que queremos obtener es un jugo, un jugo de asado concentrado, que será lo que utilizaremos también como parte de otro ingrediente principal del plato. Bueno, después que lo sacamos del asado, desplazamos, colamos, reducimos y reservamos ese jugo de cejo. El tercer, y por ello lo menos importante, el elemento de nuestro plato es el chicharro. En este caso, es un chicharro de la cola de arriba de sella. Escogemos este pescado porque es perfecto para la salazón. Y con él, vamos a trabajarlo de varias maneras. Le vamos a hacer una salazón seca, que es aquella cuando ponemos el alimento directamente en contacto con la sal. Y una salazón de humedad es cuando lo sumergimos en una sal buena. Con una parte de los lomos, el chicharro, lo limpiamos, estiramos, cubrimos de sal, y lo tenemos durante doce horas. Lo que tenemos, doce horas. Lo que tenemos es una textura muy similar a la mojada. En doce horas, se queda un horadito, y con una textura como si fuera una mojada. Con el resto de lomos, lo que vamos a iniciar van a ser tres procesos diferentes comparando de los lomos. Inicialmente, todos los lomos los tenemos durante treinta y seis horas en agua de mar. En ese periodo, le iremos cambiando el agua cada ocho horas, perdón, unas tres veces. Y luego, haremos tres terminaciones diferentes con ellos. Por un lado, tenemos unos limones que elaboramos en el parador. Para ello, lo que hacemos es les damos un pequeño corte en cruz, los cubrimos de sal, como están aquí, los dejamos en un bote de conserva durante mínimo un mes. y lo que obtenemos es una salmuera, bueno, superconcentrada de cítrico, y va a formar parte de la terminación de nuestro lomo de chisarro a cincuenta por ciento de agua de mar y cincuenta por ciento de salmuera de cítrico. Aquí lo tendremos doce horas más, aparte de las treinta y seis secuelas iniciales que hayamos tenido. Como otro lomo, infusionamos unas algas y lo dejamos exactamente como el que éste durante doce horas más en las salmas. Y un tercer lomo que simplemente lo dejamos durante doce horas más en agua de mar porque después lo vamos a terminar ahumándolo con cerveza noble y duraciones aromáticas. Así tendríamos los ingredientes principales del plato. Lo que sí, vamos a completar el plato con unas salgas. Decidimos incorporar unas salgas para reforzar y aquí las tenemos. Tenemos, probamos un botote ya gracias a nuestros amigos de Portopuño que nos hicieran llegar una gran variedad. Al final, nos decidimos porque lo que mejor encajaba, las que mejor encajaban en el plato era la cacieria cornaria, el musgo de doanda y la motera. Ese fue el abasté este y bordeal que seleccionamos porque mejor nos encajaba como el chisar con muchos dos centavos. Para elaborar las salgas simplemente las resalaremos, las mocharemos durante unos minutos, las refrescamos y las vamos a hariñar con una miranqueta de manzana y aceite de oliva. Y aquí vamos a proceder, ya tenemos todos los componentes del plato y vamos a proceder a su montaje. ¿Para ahí? Muy bien. Lo primero que hacemos se va colocando unos puntitos como el culé de berza, vamos a colocar un buque con las salgas que previamente les habíamos alineado con la miranqueta y disponemos los tres taquitos de chicharro. Recordad que cada uno tenía una terminación diferente, el cíclico, el ahumado y el que habíamos terminado fusionado en unas salgas. Nos faltaría incorporar el mocho a esta seta, que decir que con la cortina que previamente habíamos asado para extraer el jugo, lo que hacemos es cortamos unos pequeños taquitos, los glaseamos con el mismo jugo y los incorporamos en el montaje de clave. Sobre los taquitos de insecto vamos a colocar el chano que nos faltaba que era el cabello marinal que habíamos asalado durante las 12 horas que había quedado con la costura de la mamá. Eso lo colocamos sobre el médico. Terminamos con unas dientes que vamos a colocar. En este caso vamos a poner una ramita de ojo que le da hasta un punto del sur. No, no, cuando tú digas. A mí me da igual te estoy esperando. Sí, señor. Es un mar y montaña súper potente. Luego lo ves esta en la puerta de la cara. El chano del Cantábrico ocho estrocenta desa de la puerta y el toque del más alto del mar por las almas. Ahora simplemente aquí teníamos el jugo de muchos deltas que habíamos derrasado y reducido y simplemente nos quedaría se tiembla la mano. Bueno, y este sería el plato finalizado. Muchas gracias.